No se olvida de donde se viene, es como nieve, es tierra que me dio crecer, no se olvida de donde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Hasta el 9 minutos de las 8 de la mañana ya estamos de vuelta. Sabemos que hay una crisis política en nuestro país, pero también al mismo tiempo estamos viviendo otro tipo de crisis, una crisis ambiental. Nosotros todos hemos sido testigos a través de videos, de fotografías del ecocidio, así se le está llamando en el río La Pasión en Petén. Sí, producto de la contaminación, más de 100 kilómetros de este río se han visto afectados, la muerte de miles de peces como consecuencia. Y claro, ahora la población que vive de este río, que necesita de este río, también se ve severamente afectada. En cuanto a su alimentación, en cuanto también a sus productos, los comercios, el comercio que sostenían a través de este río, bueno, se ha visto todo muy afectado. Es un tema que hay que ponerle atención y por eso nosotros la abordamos esta mañana en Contexto. Bueno, esta mañana entonces vamos a abordar este desastre ecológico, este ecocidio como está siendo llamado por ambientalistas y también muchas otras organizaciones. Están con nosotros Christopher López de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación. Muy buenos días, gracias por estar acá. Y también Manuel Ixquiac, acuicultor. Muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, quisiera empezar contigo, Christopher, hablando de este desastre ecológico. ¿Habíamos visto algo similar en nuestro país en años anteriores? No, de hecho, la situación que se está viviendo es alarmante. No existen protocolos establecidos porque nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta. Han habido pequeños desastres ecológicos de otro tipo, pero esta situación realmente es alarmante. Nos hemos encontrado ante una alerta amarilla por parte de las autoridades bastante tarde, por cierto. Sin embargo, aún estamos definiendo hoy, dos meses, casi dos meses después de la primera aparición de mortandad de peces, nos estamos encontrando todavía en fases muy primitivas de investigación en donde es necesario acelerar el paso. Porque si bien es cierto, en este momento, las empresas señaladas de tener alguna vinculación directa con este hecho, no han logrado todavía esclarecerse a través de medios probatorios su vinculación directa. Entonces, no lo hemos visto antes. Bueno, nosotros tratamos precisamente ayer de hablar con representantes de Repsa, que es la empresa que se está señalando como quizá la responsable de esta contaminación al río La Pasión. Ellos nos informan de que, bueno, nos dijeron que nos iban a devolver la llamada, nunca nos devolvieron la llamada y no tenían autorizado hablar hasta que se les diera permiso. Pero queríamos dejar muy en claro que también hemos tratado de contactar a la empresa, a la empresa Repsa. ¿Qué causa entonces esta contaminación, Cristófer? ¿Es un ducto que se rompe y brota este malatión, este chagicida al río? Hay dos momentos, dos momentos de mortandad de peces. El primero se da a partir del 28 de abril, ya muchos comunitarios pusieron la voz de alerta alrededor de este tema. Se hacen estudios toxicológicos, tres estudios diferentes revelan malatión como resultado en esta primera mortandad. Se da una segunda mortandad hacia la primera semana de junio, de la que todavía estamos a la espera de algunos resultados. Si bien es cierto, esta empresa ya había, como algunos comunitarios lo han manifestado, presentado a la dirección de cumplimiento legal del Ministerio de Ambiente, una nota en donde sí efectivamente aceptaban que se había roto un tanque de oxidación o rebalsado, no sabemos exactamente si esa es la causa del segundo gran pico de la mortandad de peces. Sin embargo, todo parecería indicar que sí. Y lo que te quiero decir es que no es la única empresa presente en el área. Estamos viendo esto a nivel regional a través de la expansión de un monocultivo que está acercando primero comunidades y haciendo presión sobre los recursos naturales, pero lo vemos en Petén, lo vemos en Izabal, lo vemos en la Franja Transversal del Norte, y eso con mucha preocupación. Y hablamos del cultivo y también la producción de la palma africana. Y para las personas que quizás no conocen de este cultivo, voy a explicar un poquito más para qué se usa, realmente se saca ahí aceite, ¿verdad? El aceite es el principal producto de esta palma, usado en jabones, muchas veces en cremas y claro, después del comestible, ¿verdad? Son dos tipos de productos, tú me explicarás mejor. Sí, no, bueno, la aplicación comercial es variada, sin embargo, el mercado podría ser en este momento infinito. Es decir, hay una gran demanda mundial, Guatemala es uno de los primeros lugares en producción de la palma africana. Y yo te diría que no es el único, lo vemos en la costa sur a través de la agroindustria del azúcar, pero con lo que no estamos de acuerdo es, digamos, el modelo de desarrollo alrededor de la industria. Hoy vimos una encíclica papal en donde se hace un llamado a las empresas a ser conscientes alrededor del tema ambiental porque el hecho es que estamos hablando de un tema de vida, ¿verdad? O sea, la contaminación de una fuente de agua es de vital importancia para la sobrevivencia de la humanidad. Bueno, y Manuel, es muy cierto lo que está diciendo Christopher. Vemos entonces, y hemos visto fotografías de los peces muertos que han shockeado, creo yo, a toda Guatemala, porque nunca habíamos visto semejante imagen, pero este impacto no solo es de estos peces que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo impacta a la comunidad? Así es. De hecho, esta cuenca es una de las cuencas más importantes en biodiversidad de recursos hidrobiológicos del país y estamos viendo ahorita 23 peces que salen en las redes sociales, ¿verdad? De especies que salen en las redes sociales que son las especies más impactadas porque son de uso comercial. Y hay algunas estimaciones del valor de cuánto se habrá muerto. Pero aparte de todo eso, está toda la muerte de aquellos organismos, microorganismos, ¿verdad? Microinvertebrados, zooplantos, filtroplantos, que es parte de la red trófica, que no está siendo evaluada y que también fueron daños ecológicos al ecosistema y que no son visibles a simple vista, como estamos viendo así esas fotos tan tristes de los peces flotando, ¿verdad? Para que nuestra población tenga un poco de identidad con los recursos que se están muriendo, ¿verdad? Especies nativas de Guatemala, pues ahí tenemos un Torictis pasiones, ¿verdad? Su nombre, su especie lo indica, ¿verdad? Pasiones, del río a la pasión. Está el Bricón guatemalensis, está el Ramdia guatemalensis, está el Petenia esplendia, especies que son nativas, que son parte de nuestra identidad como país, ¿verdad? Como países megadiversos. Y estamos perdiendo todos esos recursos por un descuido. Bueno, y afectando, dicen según los reportes, también la economía de las comunidades que viven alrededor del río. Porque ahora dicen, bueno, que el pescado se está cotizando a mucho menor precio. O las personas que antes no compraban el pescado porque tenían el río para pescar, ahora se ven en necesidad de tener que ir a comprar estos productos. Totalmente. Aquí las comunidades pesqueras, se habla de alrededor de 200 pescadores, ¿verdad? Aquí hablamos de pescadores de subsistencia, que su nombre lo dice, ¿verdad? Es gente que pesca para comer, ¿verdad? Es pescadores de subsistencia, pescadores artesanales que capturan peces y los comercializan en la región de Petenia y en la parte norte de Cobán. Estas comunidades tendrán que, dos, tres años de difícil situación económica, ¿verdad? Porque no tendrán que comercializar, no tendrán que comer. Y a esto yo le, lo más peligroso, ¿verdad? Lo más dañino es esa inseguridad alimentaria que se genera alrededor de todas las poblaciones de ribereñas del río. Y algo que todavía no se ha conocido, el impacto verdadero que esto podría tener en esas comunidades. Vamos a hablar telefónicamente con David de León, es vocero de la Conrede. Ellos realizaron un recorrido a través de este río hace unos días. David, muy buenos días. Si nos puedes comentar el escenario que se está viviendo, el escenario que se ve cuando haces este recorrido. Claro, buenos días. Un gusto saludarles. ¿Se ha visto la situación del problema ahí en sectores de Sayaxé? Las autoridades han estado dando el seguimiento. Creo que las autoridades, tanto de CONAP, Ministerio de Ambiente, pues ya han dado a conocer también lo que ha provocado toda esta situación, la pérdida de las especies en este lugar. Parte de lo que, pues, como Conrede hemos estado realizando ha sido realizar muestras en pozos artesanales, tanto en comunidades como Flor de Selva, también en otra comunidad que se llama Champerico y en la comunidad Colorado de Sayaxé para identificar y no permitir que las personas desconsuman el agua para que no exista también daños o, en este caso, problemas o alguna intoxicación. Es parte del seguimiento que se está haciendo también. Autoridades de derechos humanos también han hecho esta verificación en diferentes comunidades. Es parte del trabajo que, pues, hemos estado realizando. Y las autoridades, en el caso de Sayaxé, continúan en una alerta roja a nivel municipal. El monitoreo que, pues, también se establece a lo largo del río. La condición que, el avance que en algún momento, pues, se pudo haber dado también de la contaminación. Hablamos más de 100 kilómetros desde el punto, desde donde, pues, se sospecha que haya ocurrido esa situación. Y a la espera también de otro tipo de análisis que las mismas autoridades, pues, en el caso de Inasif, en el caso también de otros entes como la Universidad de San Carlos, estarían realizando para determinar la causa de esta condición, la muerte de estos peces. Perfecto, David. Muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros. Bueno, San Carlos, de hecho, lanza ayer una cifra de unas 40 toneladas métricas de pescados fallecidos, ¿no? Sí, son estimaciones que tenemos con colegas en campo, ¿verdad? De lo que ya había enterrado a la empresa Repsa en el área, lo que han estado colectando otras instituciones y enterrando cerca del área, ¿verdad? Hay una estimación más o menos de unas 40 toneladas y se hizo una aproximación de que esto, el valor de mercado local sería aproximadamente un millón de quetzales. Pero, como insisto, no solamente el valor del mercado del producto actual, es cuánto se va a dejar de generar en estos próximos dos años para nuestras comunidades. Impacto, impacto importante el que esto está teniendo, claro, y esas consecuencias que estamos viendo, Christopher, ya para ir cerrando, se habla de una suspensión de la empresa de 15 días, me dices, ante la denuncia que pone el Ministerio Público, es solo mientras se investiga y se habla también de una munta de 100 mil quetzales hacia esta empresa que muchos han calificado de realmente ridícula, dicen por el desastre que está provocando y las consecuencias y el impacto que puede llegar a tener. Sí, es lamentable en realidad que la legislación no castigue penalmente y con severidad esta situación, se le dice ecocidio, porque efectivamente no ha quedado vida en este tramo del río, tramo tan importante, 100 kilómetros, más de 100 kilómetros, podrían parecer para los que estamos en la ciudad, pequeño, pero nos imaginamos que es un tramo de aquí al progreso en donde no ha quedado absolutamente nada. Por supuesto la naturaleza va a tomar su tiempo en recuperarse, pero mientras tanto lo que ha sucedido es de gran magnitud. Entonces, 100 mil, un millón, 10 millones, 100 millones, en realidad la vida, nuevamente repito, no tiene precio y ante esto la severidad de la imputación del Ministerio Público debería de ir identificando responsables directos. Creemos nosotros que el Ministerio Público debe de cumplir su papel, 15 días son lo que solicitó el Ministerio Público para las investigaciones y recabar las pruebas y documentarlas para presentarlas posteriormente en el juzgado, sin embargo, esto creo que debe ir más allá, se debe centrar un precedente, han habido situaciones en las que efectivamente se han denunciado y ya hechos similares, pero no hemos logrado llegar a sanciones que sienten precedentes. Esto debe ser un caso contundente para el tema ambiental en el que debemos todos, como guatemaltecos, cerrar filas y hacer un llamado alrededor de esa situación. Perfecto, le agradezco que vamos a haber estado con nosotros esta mañana en el estudio. Christopher y Manuel, muchísimas gracias, seguramente va a ser un tema que vamos a estar analizando a lo largo de semanas y meses el impacto que está teniendo este ecocidio en el río La Pasión en Petén. Nosotros vamos a seguir con más esta mañana. Si quiere conocer las noticias de este día, cerramos así este segmento para luego darle paso a BLM Revista. Las noticias, las cinco más importantes, rápidamente, marcha magisterial se va a lanzar a partir de las ocho de esta mañana, punto de salida es el obelisco y se va a concluir en la plaza de la Constitución. Rápidamente, la número dos, la vemos en pantalla, para que ustedes todos amanezcan informados y salgan bien informados de sus casitas. Si a las 10 de la mañana el presidente Otto Pérez Molina debe de comparecer ante la Comisión Pesquisitora responsable del proceso de antejuicio, dicen que es probable que no se presente personalmente y solo mande algún tipo de aclaración escrita. Vamos con la número tres. Azueto del Día del Ejército se traslada lunes 29 de junio, el Día del Empleado Bancario, se adelanta al martes 30 de junio. Buenas noticias para las personas que quieren ese descansito. Vamos a la noticia número cuatro, tiene que ver lo que está pasando en el mundo. Sí, en su nueva encíclica el Papa Francisco acusa intereses políticos y empresariales de provocar el cambio climático y condenar a la pobreza a una gran parte de la población mundial. Y la número cinco esta mañana, ¿saben qué? Si investigadores anuncian un potencial fármaco capaz de derrotar al parásito de la malaria, ya se ha probado en ratones con malaria y dicen esto podría funcionar en los humanos al año, más de 600 mil personas pierden la vida ante la malaria y de esto dicen podría traer un poco de esperanza. Así entonces concluimos esta parte informativa de Viva la Mañana. Pasamos al corte comercial y regresamos. La mañana. La mañana. Gracias por ver el video.